Yo me encontraba con la banda Tributo, que estábamos arriba del escenario, cantábamos las canciones, nos bajábamos y ya está, la gente ve eso. Pero después el trabajo de Impersonator es recrear a Lennon en todo su aspecto, cotidiano, por así decirlo. Entonces vos tenés que adaptar su forma de caminar, su forma incluso hasta cómo de rascarse, por qué miraba, la forma de mirar también es importante. Hay un montón de otros aspectos. En mi vida cotidiana no uso nada que tiene que ver con el look Lennon. Entonces estoy sin las gafas, el corte de pelo que no tenga nada que ver con el look de Lennon. Entonces eso también hace que, y la cuestión de la postura, de cómo caminaba o masticando, o sea, hago todo lo contrario para que eso, bueno, es una cuestión incluso psíquica, ¿no? Yo he estudiado otros personajes que han encarnado figuras muy fuertes en películas y es medio tipo border, estás ahí. Si no te sabés despegar de eso, podés quedar enganchado. Entonces trato de hacer todo lo contrario para no estar de esa manera. Porque siempre hay alguno que te reconoce, ¿no? Está todo más que bien, sí, 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 es hermoso. Y mi granito es de arena acercarle a las nuevas generaciones que por medio mío vean quién es John Lennon y vayan atrás de John Lennon. O sea, hacer ese puente, ese canal para que vayan y lo encuentren. Entonces, si yo puedo hacer eso, ya está, mi tarea ya está hecha.